Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más de Kingdom Hearts Y bueno, ahora mismo ya sabéis, acabamos de recibir la llave espada Como veis, ahí tenemos la llave espada Y ha pasado algo horror en las Islas del Destino Y bueno, ahora mismo estamos buscando a Kairi Que ese es nuestro objetivo, así que vamos a ello Vamos por aquí Tic Tac a tanto sin corazón como podamos Venga, no pasa nada, no me habéis visto Y bueno, entramos al lugar secreto Ahora mismo hay una puerta, como habéis visto Una puerta que antes no estaba Y bueno, vamos adentrándonos en la cueva ¡Kairi! Sora Uh... ¡Wooow! Vaya mierda Vale, ahora Bueno, ya sabéis, si nos colocamos detrás, bueno, donde tiene en teorías el culo, pues ahí no nos va a dar Nada Ahora nos hará el ataque del puño, ya sabéis, meterá un par de su corazón en mi escena Y este es el momento en el que vamos a darle caña, pero vamos Mierda, ahora con este brazo, vale Un momento Es bastante fácil de esquivar, son un montón de minas o algo parecido Muy fácil esquivar, no os preocupéis por eso Nada, que te cuentas, a ver... Vale, otra vez ese ataque Nos ponemos aquí Cuidado con las granadas o con las bombas que caen No sé exactamente qué son, pero bueno, ya sabéis a qué me refiero Nos quedamos aquí más o menos, evitando que nos golpee Mierda, mierda, vale, ahí Y ya está, ganas vitalidad, aprende lance deslizante Y bueno, hemos ganado al lado oscuro de Sora Te hemos ganado, sí, te hemos ganado Ha sido genial Y bastante fácil, por cierto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta estrella está figuring it down! ¡Vamos! ¡Esa estrella que ha desaparecido ha sido el mundo de Sora! Por si acaso alguien no se ha habido cuenta, ya sabéis. Y bueno, ahora mismo hemos llegado a otro planeta. Bueno, a otro mundo. Traverstown, o Ciudad de Paso. ¿Dónde está esa tienda? Eh, ¿sabes? Quizás deberíamos ir a buscar una tienda. ¡Es que no los puedo tomar en serio! ¡Es que no los puedo tomar en serio! ¡Es que no los puedo tomar en serio! ¿Sabes? Espero que... ¡Ah! ¿Qué sabes? ¿Eso es mi pelota? ¿Qué sabes? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué sueño! ¡Ah! ¡Esto no es un sueño! ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Oh, chico! ¿Sabes de dónde estamos? ¡Hey! No sé si esperaba que contestase Pluto, en serio. ¿Esperabas una contestación del perro? No sé, eso habría sido preocupante, ¿sabes? Y bueno, estas son las marcas Trio, que es un coleccionable del juego. Haré un vídeo dedicado a lo de las marcas, así que no os preocupéis por eso. Pero también las iré encontrando a lo largo de la guía, pero bueno. Mientras tanto, vamos a ver... Sí, hemos llegado a una ciudad que no conoces, Sora. Esto es muy raro. Joder, no me digas. Estoy en otro mundo. En serio, no sé. ¿Quién te ha hecho ese diálogo, macho? No sé, muy listo no es que parezca. Bueno, la tienda de accesorios. Aquí, ya sabéis, en Ciudad de Paso es donde podremos comprar casi todos los materiales. Materiales, objetos, accesorios. Y bueno, aquí tenemos a un personaje de Final Fantasy. Hola, que se te... Va, estoy solo es un crío. No soy un crío y me llamo Sora. Jo. Pues parece una pataleta de un niño. Vale, vale, cálmate. Qué cara más larga, Sora. ¿Te has perdido o qué? No, bueno, puede... ¿Dónde estamos? Eh... Ciudad de Paso. Entonces, tío, esto es un... Esto es de verdad otro mundo. No me llames tío, me llamo Cid. De todos modos, no sé muy bien de qué hablas, pero desde luego esta no es tu isla. Creo que empezaré a buscar a Riku y Kairi. En fin, buena suerte con lo que estás haciendo. Si alguna vez tienes problemas, acude a mí. Estaré pendiente. Además, Cid es un experto en lo que se refiere a Naves Gumi, que va a ser... Bueno, ya lo veremos en un vídeo siguiente. Y bueno, mientras tanto, vamos a ver, a hablar qué tiene, qué quieres, vengo a comprar, charlemos. Bueno, charlemos, a ver qué quieres decirme. Si no puedes encontrar a tus amigos, yo te cuidaré. Eso ha sido preocupante. Bueno, a ver, ¿qué tienes para comprar? A ver. Ya tenemos lo de coraza... Vale. Bueno, lo importante es lo de la coraza en esta dificultad. Y bueno, mientras tanto, vamos a ver... Mierda, mierda. Mitrilo. Bueno, aquí están los sobrinos de Donald. No sé cuál era Jaimito, cuál era Jorjito y cuál era ese. En serio, no llego a tanto, pero bueno. A ver, me encargo de limpiar la tienda. Es más fácil que nuestra habitación. Joder, Dios mío. Aquí ganemos platines para vivir nuestra propia aventura. ¡Bienvenido! ¿Buscas algo? Vale, sí, a ver. ¿Qué quieres comprar aquí? Ya sabéis, son pulsiones, tienda de lona... Bueno, pociones, éteres... Vale. Nada, déjalo. Y a ver qué nos cuentas. A ver. A ver. Hablemos. Yo mismo he seleccionado toda nuestra mercancía. Solo tenemos lo mejor. Joder, pues tío, qué cutre. En serio, eso es un poquito cutre lo que había en la tienda, pero no os preocupéis. Más adelante mejoran muchísimo el catálogo. A ver, aquí tenemos otro cofre. No se abre, debe tener algún mecanismo oculto. Bueno, de hecho, se refiere a una marca trío que tendría que estar aquí, si hay la azul. Y como de momento no podemos hacer nada, pues bueno. Hablamos con la... Con esta tía, en serio. Qué sugerente, sí. No, es coña. A esta ciudad viene gente que no tiene a dónde ir. Que donde soy no es asunto tuyo. No preguntes eso, aquí todos tenemos un pasado triste. No todo el mundo le intentó devorar un ser gigante. A empezar. A ver qué nos cuenta este. Un tío que se parece exagerado a Tidu, solo que con el pelo de Sora. Buscas a alguien, la ciudad es grande, así que mira por todas partes. Joder, qué consejo. El Moguri... Recorrer toda la ciudad lleva tiempo, sobre todo a los recién llegados. Aunque ahora no poderas acceder a ciertas zonas, podrás ir después. En serio, no sé si les da por decir lo evidente, porque en serio, están diciendo lo que es evidente. Cerrado por el momento. A ver el correo... A ver el correo... Hey gordito, ¿qué te pasa? Puedes encontrar todo lo que necesitas en la tienda de los sobrinos. Ya, se ve que tú has comido mucha panceta, chavalín. A ver la caja fuerte aquí... Parece que está cerrada. Hombre, una caja fuerte que estuviera abierta, pues no sé, deja bastante que desear. Distrito 2... Ahora... Haz sol... ¡Motorpe! Dome, domeRoy con alguno de los altos, lógic. Y bueno, a partir de este momento, como veis, aparte de los orbes de vitalidad, los sin corazón también empezarán a soltar platines, que es la moneda del juego Con la que podemos comprar todo Y la verdad, vamos a cogerlas, ¿no? Un momentito, a ver, me he dejado ahí tres, vale 19 platines tenemos Y en aumento De acuerdo, a ver Ahora, vamos a ver, vamos a probar A ver, entramos al hotel, a ver que hay Ahí aparecen, como si nada, no parece que esté aquí Donald y Goofy ¡Sigue buscando! Vaya, no, a ver, está cerrado por el momento Cerrado por el momento Atardecer de otoño isla Ya crecí, ¡Losir! ¡No! Sielos Si, el rec Santo No hay nadie C tasks Tiene ningún sitio Pero Memory contento Se asistir El Quiero ¿Dónde anda? ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, esta es otra de las tareas opcionales, ya sabéis, esto también lo haré en un vídeo aparte, bueno, lo haré a lo largo de la guía y también haré un vídeo exclusivo para a quien solo le interescan los dalmatas. Ahí tenemos a Pongo, y no me acuerdo cómo se llamaba la chica ahora mismo, pero bueno, y nada, la casa de los dalmatas, pero sin dalmatas, qué triste, joder, menú dilema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ahora lo que nos toca hacer es... Creo que ir a otra... Bueno, pasar esa puerta y el fondo... No sé, un momento... Vale, esta no es... Vale, vamos a hacer la prueba con otra, a ver... ¡Suscríbete! 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 De acuerdo, pues... Ya vamos a... No sé... A ver... Este es el mapa de Ciudad de Paso, como veis... No está muy bien ilustrado... Cerrado por el momento... Parece que está cerrada... Es una cerradura... Y nosotros tenemos una llave... Con forma... Tenemos una espada... Con forma de llave... ¡Hostia! No hace falta ser un genio... Para saber qué cojones hacer, ¿no? ¡Hala! Bueno, a ver... Vamos por aquí... A ver... Todavía no podemos abrir esa puerta... ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos stars, Armstrong! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No teώνamos el cover! Sí en la cuenta la plana en donde nos ha seleccionado los objetos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! luces pues bueno vamos a regresar un poquito hacia atrás a ver... vale, todavía no podemos, estamos en un combate y no podemos ver el menú y bueno yo voy a dejar aquí el vídeo así que espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo, adiós